Muy buenas tardes para todos, muchas gracias por su puntualidad y asistencia el día de hoy. LSU Bogotá, LSU Arranquilla y el programa de interiorismo sostenible les dan la bienvenida a este masterclass el día de hoy con el profesor Félix Zambrano, titulado Dibujo a mano alzada para espacios interiores. Vamos a dar unos dos o tres minutos de espera para que el resto de asistentes inscritos previamente se vayan conectando y daremos inicio. Entonces vamos a esperar un momento y daremos inicio. También les recuerdo que nuestro chat está abierto para todas sus preguntas, dudas o inquietudes que podamos solucionar en el transcurso del taller. De igual forma, en un momento voy a dar paso a nuestro compañero Adolfo Suárez que hace parte del equipo de admisiones para que también lo tengan muy pendiente si tienen alguna duda o inquietud con respecto a nuestro programa académico. Entonces vamos a esperar dos a tres minutos para dar inicio. Muchas gracias. Una preguntita. Me aparece un aviso donde dice, parece que aún no está actualizada la versión de Chrome, versión 87. Esto causará interrupciones en webinar. Pero entonces me aparece un ignorar o conozca más. Coloco ignorar para que no... Sí, profe. Sí, profe, por favor, lo podemos dar ignorar y esperamos un momento que ya nuestros asistentes están aquí en la sala de espera. Entonces ya vamos a dar inicio. ¿Listo? Hola Adolfo, buenas tardes. ¿Ya estás conectado aquí en la sala? Sí, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, Adolfo. Bueno, como les comenté al inicio, los dejo un momento con Adolfo, que hace parte de nuestro equipo de admisiones y les va a brindar una información con respecto a nuestro programa académico. Vale, perfecto. Muchas gracias, Juan. Entonces, pues igualmente nuevamente bienvenidos a todos nuestros asistentes. Muchas gracias por su puntualidad y pues por tomarse el tiempo para tomar este masterclass con nuestro profesor Félix Zambrano. Me presento, Adolfo Suárez, como ya lo indicó Juan. Soy experto del área de admisiones del programa Interiorismo Sostenible, el programa que nosotros manejamos. Estaré pendiente pues de sus dudas, inquietudes, referentes a todo lo que tiene que ver con documentos, requisitos de ingreso, el tema de pagos, opciones de financiamiento y de pronto alguna duda ya académica que se les presente, pues también me la pueden hacer y yo se la pues se la agradece a ver a nuestro director del programa David Mora, que ya en unos momentos también nos estará acompañando. Entonces, pues en el chat les voy a compartir mi link de WhatsApp, igualmente les dejo mi número y pues progresivamente estaré viendo sus, viendo sus preguntas para poderlas resolver. Entonces vamos a dar igualmente espera para que se conecten más personas que nos indicaron que estaban interesadas en asistir y ya daremos inicio. Gracias. 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 ¿Alo, profe Félix me oye? Alá, profe Félix. ¿Alo? Sí. Sí, señor, ya podemos dar inicio a nuestro taller del día de hoy. ¿Comienzo o hay una presentación? Ya podemos dar inicio, profe Félix. Muchas gracias. Profe Félix. Sí. Sí, señor, ya podemos dar inicio a nuestro taller. Ya puede empezar, sí, señor. Bien. A ver, me presento. Mi nombre es Félix Zambrano. Yo soy arquitecto de la Universidad Nacional y estoy en la sal desde el año 2000, o sea, hace 20 años, más o menos. Vamos a hacer un ejercicio de dibujo a mano alzada. Dibujo a mano alzada que puede tener algo de instrumentos para que las líneas tiendan a salir relativamente rectas. Entonces, no sé si todos tengan papel y lápiz. Para los que lo tengan, lo que vamos a hacer es dividir de abajo hacia arriba nuestro formato en tres partes. Mi hoja de papel tiene 24 centímetros, entonces mediría 8 centímetros de abajo hacia arriba, 8 centímetros y 8 centímetros. Y trazamos una primera línea que es la línea de tierra o línea de referencia. La idea en la carrera de interiorismo es que podamos trabajar en dibujo a mano y también en computador. Entonces, una primera etapa es el dibujo a mano alzada, asistida, digámoslo así, por elementos de dibujo como escuadra, algo de compás y los portaminas. Listo. Después de esta línea de tierra o línea de referencia, esa línea de referencia la vamos a dividir en un número de partes a gusto de cada uno. En este caso yo la voy a dividir en seis partes y me coincide con que puedo colocar cada seis centímetros un punto o una división para generar posteriormente una malla. Entonces, en seis, en doce, en dieciocho, en veinticuatro y en treinta. Y el último no importa que me quede más cortico. El siguiente paso es ubicar la altura de los ojos. La altura de los ojos generalmente en una perspectiva a mano se hace a uno con cincuenta de altura, un metro con cincuenta, metro y medio. Y hacemos de cuenta que cada división de estas que acabamos de dibujar corresponde a un metro con cincuenta. Entonces tendríamos uno con cincuenta, tres, cuatro cincuenta, seis, siete cincuenta. Entonces, con una medida de estas de seis centímetros, medimos de la línea de tierra hacia arriba, los seis, y trazamos una nueva línea que será la línea de horizonte, o sea, la altura de los ojos. En los extremos de esa línea de horizonte, en los dos extremos izquierdo y derecho, por esos dos puntos vamos a trazar líneas por cada puntico de los que encontramos en la línea de abajo, de la línea de tierra, para generar una malla. Entonces, por cada puntico trazamos una recta. La idea es que simultáneamente vayamos dibujando, yo les voy hablando sobre algo, sobre la carrera, sobre la materia de dibujo, y sobre las bondades que tiene el dibujar a mano alzada, y combinado con el trabajo de computador. El uno no quita el otro, mejor dicho, yo puedo trabajar tanto a mano, en una primera etapa, una primera etapa de información con el cliente, y acelerar el trabajo, porque es muy, muy ágil, muy rápido. Y en una segunda etapa, ya cuando esté todo definido, todos los espacios definidos, toda la intención que se tenga de qué materiales, de cómo va a ser la volumetría, de cuáles van a ser los muebles que se van a utilizar, ahí sí, en ese momento, pasaría al nivel de computador, y utilizaría cualquiera de los programas, pues el que más se me facilite trabajar, y ya haría la serie de planos y todo eso, porque el computador es muy eficiente, muy rápido para hacer todo tipo de cosas. listos, digamos que aquí ya tenemos entonces una malla, no sé si se alcance a ver ahí bien, cada cuadrito de la malla, cada cuadrito de la malla es un metro cuadrado, o sea, cada linecita pequeña, de aquí hasta acá, tiene un metro, un metro, todos los cuadritos, de aquí a aquí hay un metro, de aquí a aquí hay otro metro, ¿sí? y las diagonales, o sea, estas líneas que aparecen acá, son de metro y medio, metro y medio, ¿sí? entonces, listo, y la línea de resano, te vuelvo y repito, que va a un metro y medio de altura. cuando tengo la malla, decido cuáles cuadritos voy a utilizar, y cuáles no, si quiero que la perspectiva abarque un espacio, una buena profundidad, pues dejo la malla hasta el fondo, incluso puedo agregar más cuadritos hacia el fondo, pero si quiero que la imagen me quede un poco más cercana, elimino cuadritos de la malla, en este caso, digamos que elimino este otro cuadrito también. y sobre esta línea del fondo, sobre esta, ya voy, puedo plantear la altura de los muros, entonces voy a combinar un poquito de escuadra con dibujo a mano asada, por este punto de la esquina, puedo levantar una vertical, voy a hacer más oscurito para que se vea, si el espacio tiene tres metros de altura, si es un espacio que tiene tres metros de altura, pues duplico esta medida, porque sé que del piso a la línea y resonte hay uno con cincuenta, entonces digo, uno cincuenta y uno cincuenta, tres, ya tengo la altura del espacio, y desde ese punto, proyecto hacia el punto de fuga una línea, para generar el primer muro, el muro de la derecha, que no sé si se alcance a ver ahí en la pantalla. Profe Félix, tenemos una pregunta en el chat, y nos consultan, Adriana Acosta, ¿es más fácil utilizar lápiz o rapidógrafos cuando se está empezando? ¿Y si con el rapidógrafo puede ser más preciso? Sí, a ver, en el dibujo a mano no se busca precisión, en el dibujo a mano lo que buscamos es dar una idea, dar una idea muy rápida, pero si no tenemos conceptos, por ejemplo, de perspectiva, dar una idea rápida es hacer un dibujo que nadie lo va a entender, ni siquiera nosotros mismos. Entonces, en estos dibujos que tienen un poquitico de precisión en el momento que hacemos la malla, esa es la, lo poco de precisión que tendría, el resto es dibujo a mano alzada muy suelto, para generar la idea, para generar el volumen rápidamente. No quiere decir que no podamos darle unos acabados muy buenos. Recomendación, el lápiz es mucho mejor por portaminas, porque podemos borrar, nos podemos equivocar, podemos hacer una mayor insistencia, dejar un trazo suavecito o más fuerte, ¿sí? Y con el mismo lápiz, mientras que con el rapidógrafo, tendríamos que estar turnando un rapidógrafo con uno más grueso, con el otro, con yo no sé qué, y se demora el proceso. Entonces, se convierte en un dibujo técnico, en donde se logra una precisión, y el dibujo puede quedar muy, entre comillas, muy bonito, pero no estamos logrando el objetivo, que es la rapidez, ¿sí? un dibujo de estos, si lo hiciéramos a la velocidad que es, podría estar al frente del cliente, y decirle, aquí va a haber tal cosa, aquí va a haber tal otra, y va a ser mucho más ágil, que con rapidógrafos, y con el resto de escuadras. Listo, profe, muchas gracias. Un favor, profe, ¿se puede alejar un poquito la cámara del dibujo? ¿O ese sería el máximo? Sí, ese sería el máximo, lo que sí voy a hacer es correrlo hacia abajo, para que se vea el muro en la parte de arriba, ¿sí? Que creo que no se veía. Sí señor, ahí ya se ve el muro completo. Entonces, aquí ya tenemos el muro de la derecha, para hacer el muro de la izquierda, desde este punto de acá, y utilizando el punto de fuga de la derecha, trazamos con la escuadra, o a mano alzada, el otro murito. Entonces ya tenemos los dos muros, el, perdón, el techo, y el piso, que es la malla. ¿Listos? Ahora me voy a enfocar en el, en el piso, para ubicar en el piso, para ubicar en el piso, todos los muebles y todos los elementos que yo voy a colocar. Digamos, por ejemplo, que vamos a dibujar una cocina, una cocina con una barra para el comedor. La otra es que cuando se dibuja, pues uno tiene que tener conceptos claros de medidas de objetos, ¿no? y de elementos que puedan aparecer. Por ejemplo, si sobre este muro voy a colocar la estufa, perdón, la estufa, o todos los muebles de la cocina, pues sé que el ancho de la cocina tiene 60 centímetros en promedio, y cada cuadrito de estos tiene un metro. Entonces tomo la mitad y le agrego a ojito ya un poquito más, un quinto más, y trazo hacia el punto de fuga de la izquierda, trazo una nueva línea que corresponderá a toda esta franjita que voy a sombrear un poquito, al mueble de la cocina, del mueble de la estufa, del platero, del lavaplatos, ¿sí? todo eso estará en esta franja. Dejaría un espacio de un metro, metro y medio, o sea, aquí un metro y medio, que sería el pedacito que sobró, y en esta área de acá puedo colocar el mesón. Entonces, primero dibujo en el piso, entonces ubicaría el mesón, un mesón de, digamos que 70, 80 centímetros, a ojito también le doy ese ancho, sea un poquito menos del metro, y vuelvo y fugo. ¿Cuántos metros de largo quiero que quede ese mesón? En este caso lo voy a dejar de 3 metros, un mesón súper amplio, una barra súper amplia, lo normal son 2,20, 2,50, un 80 incluso, un poquito menos, pero dejemos una barra súper generosa, amplia, para varias personas. Supuestamente cada persona ocupa un área de 60 centímetros, que es la distancia de codo a codo, entonces uno puede calcular, si la barra tiene un 2,40, nos sirve para 4 personas, si la barra tiene 1,80 de largo, pues sirve para 3 personas, si la barra tiene 1,20, pues para 2 personas. Esta de 3 metros, nos serviría para 6 personas, a un lado y 6 para el otro, pero sigamos. Ya tenemos toda la información aquí, incluso podríamos colocar las sillas o los butacos en este, en el siguiente sector, o sea, en el siguiente cuadrito. ¿Cuánto puede tener una silla de ancho o las dimensiones de una silla? Son más o menos entre 45 y 50 centímetros, 50 por 50, y 45, 43 centímetros de alto, dependiendo la altura de la barra. En este caso, dejémoslo de 50 por 50, entonces, generaríamos, sabemos que el metro, este es un metro, la mitad son 50, calculamos, a ojito también, esos 50 centímetros de largo, y trazamos la guía, la guía del, de donde van a estar todos los asientos. Un asiento acá, digamos que dejo la mitad de acá, y ubico el otro asiento, diagonal, diagonal si quiero, fugo, y tengo otro asiento acá. Solo tres asientos, sabiendo que me caben supuestamente cinco asientos, ¿no? Listo. Tan pronto está esa información en el piso, levanto la altura de los muebles, y genero ya los volúmenes. No puedo hacer lo contrario, hacer volúmenes a la loca, rápidamente, porque no me quedan proporcionados, y voy a perder tiempo. Entonces, gasto un poquitico de tiempo en esta información del piso, pero voy a la fija. Entonces, la altura de un mueble para la cocina tiende a tener un metro, bueno, entre 90 y un metro de altura. Para el dibujo, lo dejamos de un metro, para no ser tan justo, sino perder tiempo calculando. Entonces, sé que cualquier línea de estas, cualquier altura del piso a la línea horizonte es 1,50. Entonces, simplemente divido en tres la línea. Divido en tres esta linecita de acá. y entonces cuento 50 centímetros a la primera medida y 50 a la segunda. Ya tengo un metro. Fugo hacia la derecha y fugo hacia la izquierda. y por la base puedo ir levantando las alturas y ya puedo borrar la parte de abajo para ir entendiendo y puedo ir colocando también las puerticas de los gabinetes aunque se pueden perder un poquito con este, no importa. Las puertas de los gabinetes están casi que a 30 centímetros, 30 centímetros de ancho. Entonces, en cada metro me cabrían prácticamente tres puerticas. Tengo un metro, me caben tres puertas de 30. Tengo el otro metro, me caben otras tres puerticas, ¿sí? Y voy ubicando entonces en cada parte del mesón pues las áreas correspondientes a cocina, puesto de trabajo, lavaplatos. Digamos que en el puro rincón tengo un área de preparación o de servido. Al metro podría fugar y tener un área de cocción, o sea, la estufa. Se la podría ubicar con una serie de elipses muy apretaditas, manchitas que indiquen pues dónde están las hornillas. Y se sería hasta acá. el ancho de cada espacio es de 60 centímetros. Yo estoy haciendo a cada metro por facilidad, pero una cocina tiende a tener 60 centímetros también de ancho. Jogamos, damos un espacio también de preparación o de servido y otra nueva área que sería la del lavaplatos. Hago un cuadradito acá, paralelo o con líneas que vayan a los puntos de fuga y genero entonces el lavaplatos con su cuello de canso. Es el la salida de agua. A veces uno cuando fuga se va inclinando o teniendo las líneas se le van achucando un poquitico entonces de vez en cuando ir corrigiendo ¿sí? Tenerla como asistente de trabajo a la escuadra no decía que en una de esas se pegue una escuadra terrible. Esta parte de abajo dependiendo de lo que me tape el mesón la sigo acabando o no. Siguiente elemento el mesón entonces el mesón si es de butaco alto puedo tener un mesón de un metro uno con diez pero si es un mesón normalito a la altura de un comedor lo podría dejar de setenta setenta y cinco centímetros de alto en este caso vamos a dejar butacos altos entonces este mesón puedo subir un mesón profe Félix creo que se nos fue el micrófono listo debe ser un problema de conexión vamos a esperar un minuto por favor para que se nos reconecte el micrófono si son tan amables si Mariana danos un momento ya estamos dando solución tengamos en cuenta que el listo esperemos un momento un momento un momento profesor félix podríamos intentar con el micrófono de teams si es tan amable por favor y 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 el profesor félix me oye si es tan amable me puede confirmar y el profesor félix me oye si es tan amable me puede confirmar y y y y y y y y y profe félix qué pena con usted no no tenemos audio el profe me oye profe solo solo nos faltaría activar nuevamente el micrófono en la nueva plataforma para poderlo escuchar la imagen está perfecta en teams ya solo faltaría que nos pueda conectar el micro desde desde la nueva plataforma 4 6 6 7 8 8 9 10 11 13 15 15 15 15 16 16 19 18 18 19 20 20 21 22 21 22 profesor Félix me oye ya solo debemos activar el micrófono y la cámara en la nueva plataforma en la parte superior donde se encuentra el icono de la cámara y el micrófono podemos compartirla desde el computador también les recuerdo que el chat está abierto si tienen alguna duda o inquietud hasta el momento con el dibujo que el profesor ha venido desarrollando la pueden compartir y la podemos dar respuesta en unos instantes también les recuerdo que Adolfo de nuestro equipo de admisiones se encuentra en el chat para aclarar todas sus dudas con respecto a nuestro programa con respecto a nuestro equipo de admisión y Gracias. Profesor Félix. Bueno, Dylan Santiago nos hace una consulta. Si ya contamos con inscripciones abiertas. Claro que sí, Dylan. Las inscripciones están abiertas durante todo el mes de noviembre y diciembre para que puedas iniciar en enero 2021. ¿Listo? Si deseas, puedes compartirle la información a Adolfo para que puedas iniciar tu proceso de inscripción. Profesor Félix, ¿me oye? Profesor Félix. Profesor Félix. Profesor Félix. Profesor Félix. Gracias. 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 Profe Félix me puede confirmar si ya tenemos conexión. Bueno, hay otra pregunta. Si Paola Ortiz nos pregunta si podemos tener referencias de las medidas generadas en los espacios. Vamos a dar un minuto para que el profe Félix nos aclare esta inquietud. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya estamos resolviendo unas inquietudes que nos hicieron en el chat, sin problema. Paola Ortiz nos pregunta si hay algún libro donde podamos tener referencias de las medidas generales de los espacios. El profe David Mora nos acabó de compartir uno que se llama Antropometría de los espacios interiores. No sé si el profe conoce a algún otro. Yo lo que generalmente recomiendo es que midamos todos los espacios. Entonces, estamos interesados en medidas generales de cocinas. Lleguemos a la cocina con un metro y medimos la altura del mesón, la profundidad, los anchos, porque generalmente son medidas estándar. ¿Sí? Altura de la alacena, anchos de puertas, son generalmente bien estándares. Entonces, ahí uno va aprendiendo, le va cuidando el tirito, ¿sí? Porque no es tanto de un libro específico que uno encuentre información, aunque es bueno tenerlo para ciertas dudas. Pero lo mejor es ir al sitio y en la casa uno encuentra de todo, ¿no? Que si es un sofá, pues más o menos cuánto mide el sofá de uno y ese sería un promedio de la dimensión. O las sillas del computador, del comedor o la mesa del comedor o la mesa de trabajo. O sea, la idea es tener un metro en la mano y empezar a medir absolutamente todo. Ah, vale, profe, muchas gracias. O sea, preferiblemente en un espacio real y validar bien las medidas. Listo, profe, por el momento no tenemos más inquietudes, ya podemos continuar. Listo, bueno. Entonces, decíamos que vamos a levantar esta área que corresponde al mesón. Entonces, levantamos una vertical, trazamos una vertical. Hasta la línea de horizonte, que mide 1,50 la altura. Dividimos en tres, o sea, día 50 centímetros. Al tomar dos, dos medidas de 50, pues tenemos el metro, el metro de altura. Y fugamos hacia la derecha. Y fugamos hacia la izquierda, que para esas líneas largas, sí es bueno contar con la escuadra. Entonces, el mesón no llegó hasta aquí nomás. Entonces, hasta aquí. Y de ahí fugamos. Miren que en ocasiones sobra una cantidad terrible de líneas. La idea es estar uno concentrado para que esas líneas que empiezan a sobrar, o bien las vayamos borrando, o bien sepamos de qué se trata. De qué se trata cada línea que estamos dibujando, cada línea que estamos borrando. Aquí voy a achurar un poquitico. Achurar es rayar una superficie para fortalecerla, para entenderla un poquitico más. Entonces, esta sería ya toda la mesa correspondiente a lo que se llama el mesón. Para que no quede suelta, que no quede volando, entonces, en el centro, en el centro podemos colocar un muro. Entonces, esas son las decisiones que uno tomaría, por ejemplo, con el cliente. Entonces, uno le dice, bueno, ya tenemos aquí los muros, el techo, el piso, que después trataremos qué material lo hacemos. Este sería todo el mesón de la cocina, todo el área de trabajo, con la parte inferior, que se llama el pollo, que es un protector en la parte de abajo, que generalmente es de color oscuro. Generalmente, no siempre. Y entonces, las decisiones, por ejemplo, entonces, este mesón, ¿cómo lo quiere el cliente? Con un muro, un muro en la parte de abajo que lo soporte, o una serie de tubos o de soportes verticales. Con una posibilidad para independizar un poquitico de forma visual el comedor o la sala o el espacio que continúa aquí. Con la cocina sería el de plantear el murito, un murito bajo acá. Cuando ya tenemos este murito acá, pues la única posibilidad es fugarla hacia la izquierda y levantar nuevamente por el extremo el muro. Y continuamos con el borrado. Ya cuando borramos acá, vamos entendiendo lo que va ocurriendo. Este tipo de dibujo a mano alzada va a la par de toda la información del taller, o sea, de la materia que es como central del cuatrimestre. Y en todas, a la par, se van viendo determinados tipos de temas, de espacios, de dimensiones. Porque no es arrancar en la primera clase con un ejercicio de estos. Este ejercicio corresponde casi como una sexta semana, más o menos. Ya se tiene conocimiento de perspectiva, de los puntos de fuga, de la línea horizonte, porque hay varios tipos de perspectiva. Perspectiva isométrica, axonométrica y perspectiva cónica. Listo. Ya tenemos entonces el mesado. Voy a subir la imagen un poquitico para que se vea. Y vamos a colocar los butacos. Los butacos para un mesón alto tienen una altura aproximada de 70, 75 centímetros más o menos de altura. ¿Cuánto sería 75 centímetros? Si sabemos que del piso a la línea horizonte de 1,50, la mitad de 1,50 son 75. Entonces, podríamos medir acá. Si yo tengo aquí 8 centímetros, la mitad son 4 centímetros. Ya con 4 centímetros que corresponde a los 75, fugo a un lado, fugo al otro lado, fugo hacia la derecha y hacia la izquierda. Y genero también el espaldar. Y hay diferentes tipos de sillas. Entonces, en el mercado yo puedo decidir qué tipo de silla voy a ubicar en ese sitio. De qué color, de qué material. Pero en un principio, para entender el espacio, hacemos una silla, digamos, genérica. Una sillita normalita. Si ya tengo la primera, pues la segunda va a ser más fácil. No es sino levantar las paticas, las paticas de cada butaco. Ya no tengo que medir nada, sino que desde este mismo punto, desde la altura del butaco anterior, saco la altura del siguiente, fugo a continuación desde aquí y cuando levanto el espaldar, hago lo mismo. Levanto. Qué pena. Levanto el espaldar y lo fugo también a continuación del otro. Y rápidamente levantemos el tercero. Ya podríamos haber empezado a borrar también más elementos para que se empiece a entender. No sé si hasta ahí se está entendiendo todo el dibujo. A veces uno se confía de que lo están entendiendo y la lectura a veces puede llegar a ser diferente, ¿no? Uno se confía y de pronto no, realmente no se está entendiendo. Levantamos la altura del espaldar, borramos. Hay muchos elementos que uno encuentra y después hay elementos que empiezan a taparnos lo que acabamos de dibujar. Listo. Y el asiento en sí. Ya casi tenemos todo armadito. ¿Qué nos faltaría? Voy a bajar nuevamente acá. Nos falta a la cena o el depósito, el mueble alto encima del mueble de la cocina, donde se guardan los platos, donde se guardan ciertos alimentos también. Bien, entonces, la profundidad es más o menos 30 centímetros. Si teníamos 60 en la base, este ancho era 60, a ojito, tomamos la mitad y de ahí hacia arriba planteamos la alacena, el ancho de la alacena, desde este muro, desde esta esquina hacia acá. Y, generalmente, la altura, la parte inferior de la alacena está a unos 50, entonces coincide con la línea de horizonte. Damos una altura cualquiera de la alacena, que puede ser de 60 centímetros también, lo podemos hacer a ojito. Y aquí arriba, pues, ya encontramos toda la serie de puerticas correspondientes a ese mueble. Detalles que ya podemos empezar a encontrar. Por ejemplo, si esta es la estufa, si esta es la estufa, muy seguramente en la parte de abajo podríamos plantear el horno. Entonces, podemos hacer un cuadrito negro correspondiente al horno. Entonces, miren que ya esos alimentos, esas manchitas, esos cuadritos de diferente color, en este caso tonalidad, nos recuerdan lo que podría llegar a ser, nos recuerdan lo que podría llegar a ser, bueno, está un poquito mal redactado, una estufa. Aquí, para entenderlo, la podemos plantear hasta aquí. Con su puertica y todo. En la parte alta de la estufa, entonces, podría llegar a aparecer el extractor de olores. Hacemos una laminita. Ese tipo de elementos, como el extractor de olores, es de diferentes formas. Puede ser solo una laminita, puede ser incluso una lámina en vidrio, puede ser una lámina en acero, puede ser un elemento que tiene unos ventiladores en la parte interior. Entonces, eso dependiendo después de que uno haya concretado cosas con el cliente, entonces, uno ya las dibuja tal cual. Pero por ahora, colocamos uno muy genérico. Puerticas, que pueden ser con manijita vertical, o puede haber elementos horizontales y espacios abiertos, o elementos abiertos. Fugamos, y volvamos a fugar. Y aquí podríamos volver a controlar y tener otra serie de puertas. Otro de los truquitos en dibujo es no llegar con los trazos hasta el borde de la hoja. Sino que dejamos desdibujado, tanto a los lados como arriba y abajo. Eso hace que se vea más dinámico el dibujo, que no se vea tan recortado. Bueno, listo, ¿qué otra cosa podemos plantear? De pronto, una puerta que comunique este espacio con el patio de ropas, o con otro espacio que esté allá al lado. Entonces, podríamos levantar por el piso, por esta cuadrícula del piso, podríamos levantar una vertical, dejar una puerta de, ¿qué? 80 centímetros o 2 metros, dependiendo la dimensión que queramos. Si queremos una puerta total hasta arriba, pues sabemos que hasta arriba va a medir 3 metros, pero la podemos calcular de 2 metros, de 2,50 de la altura que queramos. Últimamente se están diseñando con puertas, puertas muy altas, puertas de 3 metros de altas, o sea, de piso a techo. Entonces, podrían aparecer unas puertas de lado a lado, sin este dintel, sin esta superficie alta. Para enriquecer un poquitico la imagen también, podríamos generar o colocar un elemento de iluminación para el mesón. Entonces, podríamos colocar o ubicar en la parte de arriba, centrado sobre el mesón, una viga, que podría estar, digamos, que a 2 metros. Entonces, tomamos 50 y 50 a 2 metros, jugamos, con respecto al mesón, centramos, no sé si vaya muy rápido, damos el ancho de la viga, que puede ser variable, puede ser una viga en cualquier material concreto, drywall, cualquier material de él. y ubicamos aquí la viga con una determinada altura. Puede ser una altura total hasta el techo o interrumpida y tener una ventilación en la parte superior. Entonces, todo ese tipo de detallitos los va uno planteando. Todo ese tipo de detalles también los va uno tomando la decisión por medio de referentes, ¿no? Uno puede tener un referente, pues ahorita hay muchas páginas de Instagram, o puede uno acudir a revistas, o... sobre todo en Instagram uno encuentra bastantes publicaciones de espacios, ¿no? Espacios interiores. Pero, sí, o se mete al computador y encuentra así cocinas integrales, cocinas, no sé, americanas, cocinas de todo, todo el tipo de información, mejor dicho. De esta viga, esta viga que ya creo que se está entendiendo, ¡ay! Sí, esa, la imagen está un poquito después de lo que yo voy haciendo. Vamos a descolgar el lamparito, o sea, lamparitas de iluminación. Entonces, digamos que aquí descolgamos un cablecito, dos cablecitos, y tres cablecitos. Y el de cada cablecito, pues ubicamos nuestra lamparita. Fugamos para que nos quede con la misma altura todas. Incluso podemos acudir a unas pequeñas mentirillas que son que si el objeto está muy cercano a la línea horizonte, no se ve la parte inferior. Entonces, la mentirilla consiste en que podemos, sabiendo esto, uno podría aplicar o hacer una elipse muy cerradita, así en la vida real no llegue a verse. Profe Félix, tenemos una pregunta de Ana María Córdoba, y si es, si hay que tener alguna base para estos tipos de dibujo, o por ejemplo, si esto se aprende aquí en el programa de interiorismo. Sí, 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 precisamente lo que yo les comentaba ahorita, cuesta, este tipo de perspectiva se haría en una sexta, séptima semana de trabajo. O sea, que si hay un proceso que arranca desde el dibujo del cubo, del cilindro, del cono, pasando por el dibujo de una silla, pasando después por el dibujo de una sala, que sería lo más sencillo, por una alcoba, y en la medida que vamos dibujando, viendo diferentes tipos de perspectiva, se van viendo diferentes tipos de espacios, cada vez más complejos. Este de la cocina es un poquito más complejo, porque tiene muchos elementos, ¿no? Tiene el mesón, tiene la alacena, tiene la villita, tiene elementos para calcular la distancia y la altura, que ahorita por tiempo no lo hacemos como debería ser, pero uno podría decir que estas lámparas tienen 30 centímetros de diámetro, ¿sí? Que esta distancia es 30 centímetros, entonces, ¿cómo la calcularíamos? Con la distancia del piso a la línea horizonte, por ejemplo. Pero eso es, hay un proceso, habría un proceso de dibujo, para llegar a este tipo de perspectiva, que, si me repito, que es un poquito más complejo, pero a la vez, la idea de hacerlo, era mostrar que, una perspectiva esta no es nada del otro mundo, que se puede hacer, ¿sí? Que no es sino tener, un método, que es generar la malla en el piso, de tener unos conceptos, pues, claros y lógicos, y de tener, sí, sus referentes, referentes para aplicar materiales, para dar texturas de materiales y de objetos, ¿no? ¿sí te quedaría contestada la pregunta? ¿sí? Sí, parece que sí, de igual forma, Ana María, acordaba si tienes alguna otra inquietud, no te preocupes, la puedes hacer a través del chat, para darle respuesta, ¿listo? Bueno, muy bien, ya nos podemos ir a texturas, por ejemplo, ¿sí? Una textura, muy utilizada, es la del ladrillo, entonces, ¿dónde podríamos colocar ladrillo? Digamos que en este murito de acá, la opción es, ya borrar, eliminar incluso la línea de horizonte, eliminar ciertas líneas guías, escondemos la punta del portaminas, y trazamos líneas invisibles, pues que no se ven, ¿sí? Simplemente grafamos el papel, para herir el papel y generar ciertas guías, lo voy a hacer un poquito más rápido, así me quede un poquito chocito, y después de eso, cuando ya está grafado, o sea que ya entró la, se generó un relieve, bajo relieve, con un lápiz más blandito, empezamos a trazar de forma perpendicular, o en diagonal, y entonces empiezan a salir, no sé si se alcanzan a ver, voy a tener que oscurecerlo un poquito más, empiezan a verse las líneas blancas, o sea, las divisiones, las líneas divisorias del ladrillo, poco a poco, uno va generando toda esa texturita, de materiales que pueden aparecer, en un espacio, podemos aprovechar también, para ver, generar por ejemplo, algo de sensación, de iluminación, si hubiera un foco de luz, por aquí, cercano, adicional a estos, y con el lápiz relativamente desgastado, podemos hacer, la serie de ladrillitos, muy rápidamente, para que se entienda, unos claritos, unos oscuros, y dependiendo del tipo que uno tenga, pues lo hace con más o menos, calmita, hay texturas que procura uno, hacerlas como si estuviera uno, es decir, de afán, entonces, acelera uno el pulso, que a veces se necesita, que el pulso esté acelerado, que esté uno un poquito angustiado, para que el, determinada textura, salga bien, que cuando uno tiene el pulso muy tranquilo, muy, pues, esas texturitas, no salen bien, por ejemplo, con lechura, de árboles, o de vegetación, uno necesita acelerar un poquito el pulso, para que se vean, se vean bien. Entonces, miren que ya con toda la texturita, los elementos empiezan a aparecer, ya esta área, pronto le aplicamos un gris, definimos, por ejemplo, lo mismo, lo que les estaba hablando con el cliente, si las puertas, tienen un acabado de madera, o son en algún color específico, entonces, si son en madera, pues, le hacemos un ligero achurado, con una sensación de nuditos, de madera, en determinados sitios, fortalecemos una que otra línea, generamos sombras debajo del mueble, hay un par de ejercicios iniciales, en este curso de dibujo mano alzada, que consiste en el manejo de sombras, hay dos tipos de, bueno, hay varios tipos de iluminación, uno es la luz solar, y la otra, la luz focal, o luz de bombillo, pero entre la luz de bombillo, la luz artificial, está también varios tipos, la, la luz difusa, que sería, la de, aunque ya no se utiliza tanto, pero de los tubos de luz fluorescente, que eran esos tubos largos, que proporcionan una luz muy difusa, muy pareja, y la luz focal, que es la de un bombillo, un foco de luz, entonces nos proyecta un cono de, de luz, es que va a ser diferente a la otra, entonces, sí, abandono la serie de, tonalidades o de acabados de material, dependiendo de lo que uno vaya proponiendo, es que las manijitas, si son verticales todas, o las de aquí son horizontales, o si hay unas puertas, hay unos cajones, entonces también nos puede plantear, la serie de cajoncitos, combinado entonces, con las manijas, verticales de las, de las puertas, en ocasiones, ah bueno, y en la parte de atrás, un salpicadero, un elemento de protección, y en ocasiones, puede uno acudir, a ciertos elementos, adicionales, por ejemplo, no sé, colocar una licuadora, o una sanduchera, o algún tipo de, electrodoméstico, para ambientar, un poquitico el espacio, ya no nos interesa, tanto la dimensión exacta, de la licuadora, por ejemplo, sino que, muy rápidamente, desde lejos, pues puede uno, percibirla como, como una licuadora, o una sanduchera, ¿no? Tampoco llenar, de objetos, uno, no se trata, de empezar a colocar, y colocar objetos, que la olla, que la olla, express, y que la olla, la rosera, y que no sé qué, no, porque se empiezan a llenar, con los tres elementicos, una jarrita, un par, o tres elementicos, muy sutiles, bien ubicaditos, es suficiente, ¿no? Las sombras, siempre nos van a ayudar, a entender el volumen, si está, el elemento salido, o no, si se proyecta de la pared, o no se proyecta de la pared, ¿sí? Entonces, miren que aquí, esta alacena, se ve, salida de la pared, gracias a la sombra, incluso en este, que es un vacío, podría plantear, entonces, también, una sombra, con una inclinación, diferente, porque el foco de luz, adicional, que no serían estos tres, sino otros arriba, al estar, este, más cerca a los focos, la inclinación, de la sombra, va a ser, menor, y este, pronto, un poquito mayor, dentro de estos espacios, también, no puede colocar, para, hola Félix, ¿me escucho? Sí, David, sí, 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 no alcanzo a escuchar, David, Félix, bueno, me presento, hola a todos, yo soy David Mora, el director del programa, de intercambio, y, quería, pedirle a Félix, que, por favor, rematara, esa maravilla, de dibujo, con una escala humana, ah, sí, a eso iba, ahorita precisamente, sí, ah, sí, y, también, quería comentarle, pero ya que estaba bien, comentar, lo de la parte de sostenibilidad, que es ese, plus, ese, elemento, que se, que se está dando, a esta, a la carrera, en esta nueva, etapa, que es bien, bien interesante, entonces, lo que hablamos de la cocina, cómo el, la parte de sostenibilidad, la podríamos empezar a tener en cuenta, ¿no?, en cuanto a los materiales, que, que ubiquemos, para, para los muebles, para los materiales de piso, y la parte de iluminación, ¿sí?, entonces, esa parte es súper, súper interesante, también. En cuanto a figura humana, si, si mostramos este elemento, este espacio, así no más, es posible que sea grande, o que sea pequeño, ¿sí?, no, no, no sabemos, en el momento que colocamos una figura humana, en un, en un sitio específico, para que no quede en el centro, ni nos tape demasiado, digamos que, la colocamos por acá, en el momento que colocamos una figura humana, ya sabemos el tamaño que tiene el espacio, la altura que estamos planteando, para el espacio, generalmente, uno lo que hace es que, sabiendo que la línea de horizonte, está a 1.50, que sería la altura de los ojos, la cabeza, las cabezas del personaje, podrían estar, del mentón, ¿qué?, el mentón por encima de la línea de horizonte, o sea, la cabeza por encima, o sea, que hablaríamos de un personaje de 1.70, si, o la otra opción es, colocar todas las cabecitas, con los ojos, a la altura de la línea de horizonte, pero, generalmente, el truquito para que las personas no queden tan bajitas, se dejan del mentón, el mentón sobre la línea de horizonte, entonces, calculamos 8 cabecitas, 1, 2, 3, 4, 4, y 4, 8 cabezas, sabemos que aquí están los pies, esa es otra de las clases que hacemos, creo que es como en la cuarta semana, algo de figura humana, en donde vemos toda la parte de proporción, sin tanto detalle, pero sí, proporción para ubicarla en espacios, ubicamos los ejes, ejes de la, del cuerpo, perdón, ejes de hombros, ejes de cadera, y ya podemos, entonces, una pierna, y la otra piernita por acá, después de que tenemos esos ejes de brazos y de piernas, ya damos volumen, voy a borrar aquí un poquitico, damos volumen, y cada eje se convierte pues en, los brazos, el tronco, las piernas, todas, hay varias formas de representar figura humana, puede ser muy detalladita, con sombras, con todo el, detalle, el material del, yin, de todo, 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 aunque eso distrae bastante, lo importante que, que va a ser pues el, el espacio, y la otra es, ubicar la silueta nada más, hacer siluetas, pero siluetas relativamente proporcionaditas, eso ya va en gusto y cada uno personaliza su tipo de figurita, de figurita humana, yo generalmente doy un poquito más de detalle, y entonces alcanzo a colocarle un poquito de, de área de, de cabello, y un poquitico de, de sombras, que es algo de sombras en el trágico, para que se vea un poquito el volumen, pero vuelvo y repito, dependiendo del espacio, y de la intención, y del, y del diseñador, pues puede uno simplificarlas, y hacerlas muy esquemáticas, muy geométricas, muy básicas, también depende del tiempo que tenga uno, si no tiene el tiempo suficiente, pues le puede dar, mucho más detallito a los, a todas las partes, a todas las detalles, y el otro truquito, o la otra recomendación, es que cuando uno tiene el dibujo, lo mire, a una buena distancia, dos o tres metros de distancia, entonces lo cuelga uno en la pared, y lo mira, si se entiende bien el dibujo, se ha logrado el objetivo, si hay partes que quedan muy claritas, y que no se perciben, no se, no se detalla uno nada, entonces, mira a ver, en qué elementos, a qué elementos, le da uno más fuerza. si uno quiere sentar una figurita humana, hagamos una sola figurita humana, yo creo que ya casi que daríamos por terminado, digamos que aquí hay una personita sentada, no creo que nos tape mucho, al sentar una figura humana, podríamos contar desde la cola, o sea, desde el asiento, sí, desde la cola, hasta la coronilla, hasta la parte de arriba de la cabeza, qué dimensión tenemos, una persona de uno con 70, digamos que de uno con 80, la mitad serían 90 centímetros, entonces, ¿a qué corresponde 90 centímetros? Si de este punto central del piso de la silla, está allá arriba de uno 50, dividimos en tres, para tener ya 50, 50 un metro, uno 50, tomaríamos los 90 centímetros correspondientes, y sentamos el personaje. Félix, Félix, qué pena interrumpirlo, espera, espera, no, continúe, es que nos piden encarecidamente que haga un niño. ¡Ah! Curioso. En la silla del fondo, en la silla del fondo. Félix, nos dicen que, que lápices está usando, ¿eso debe ser un 2B, un 3B? Sí, generalmente, yo utilizo, si son lápices normales, lápices normales, no portaminas, utilizo 2B, 4B y 6B, en lápices, si es portaminas, pues, se utiliza, B, 2B, y si no está de buenas, el 4B, pero en portaminas, creo que el máximo que llegue son 2B, entonces, sí, son portaminas en 2B, uno, en micropunta, en punta, esta que es, creo que es 07, y esta creo que es 1.2, no, perdón, este es 3 milímetros, este es un grosor 3 milímetros, que nos da un, un esparcido de, de grafito más parejito y más rápido, y esta micropunta para la parte de, de armada, de construcción de, de forma, pero, hablando de, 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 de qué, de, del objetivo del dibujo, que es, hacer un dibujo rápido, que uno se puede entender muy rápidamente con el cliente, que uno le puede decir, mire, aquí estaría la figura humana, sentadita, yo no sé qué, mire el espacio, lo que se genera aquí, las alturas, si hay la posibilidad, pues, de abrir de pronto una ventana aquí, entonces uno dice, no, yo quiero una ventana, en la parte, eh, intermedia entre la cena y el, y la cocina, para que, tener una luz natural, y ahorrar también, eh, luz eléctrica, ese tipo de cosas, y en cuanto a visual, también es lindísimo, tener desde aquí una visual hacia, hacia, hacia afuera, por medio de la cocina, entonces el tipo de decisiones, así rápidas, son las que se generan, con un trazo de lápiz, incluso aquí lo está después, un poquito más detallado, porque uno podría, hacerlo más, todavía más rápido, más esquemática, los espacios, ¿no? Un niño, sentadito acá, un niño, pues, depende la edad, ¿no? Depende la edad del niño, podría, uno con 20 de altura, un niño, entonces, por ejemplo, quiero sentar aquí, en esta silla, un niño que tenga, uno con 20, un niño de uno con 20, tiene como unos 10, 10 añitos, más o menos, uno con 20, sí, de unos, perdón, unos 8 o 8 añitos, 7 o 8 añitos, entonces, ubico el centro de la silla, ubico el centro, tras una línea de guía, abro, lo voy a subir aquí, para que se vea, aquí, entonces, lo voy a sentar aquí, averiguo dónde está el piso, teniendo el piso, tras una linecita lejos del, del número, levanto mi línea, hasta la línea de horizonte, que es uno 50, la divido en tres, y cuento, 50, un metro, uno 25, uno 20, el niño de uno 20, sería así de altito, ya un niño de uno 20, ya tiene la mitad del cuerpo, la mitad del cuerpo, es la cola, o sea que, tendría la mitad de acá, y con esa dimensión, ya un asiento, siento el personaje, allá en el, en el butaquito, entonces, mire que los bracitos, le quedan, bien asomaditos, una barra, a veces no es muy, 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 muy cómodo, para un niño, un niño pequeño, ¿no? Esa es otra, determinante, que uno tomaría, en el caso, de, de, plantear, una, de, de plantear, una barra, por ejemplo, o la altura, perdón, la altura de una barra, en una cocina, si los ocupantes, van a ser niños, pequeñitos, entonces, plantearía, el profesor Navarra, 75 centímetros, de altura, no más, ¿no? 75, 80 centímetros, tan alta, si generalmente, un niño, tiende a ser más, bueno Félix, super, de verdad, a mí cada vez, me, me, me gustan más, los dibujos, a Manuel Sada, sin duda, después de trabajar, tanto tiempo, en, en computador, creo que la riqueza, y la expresión, que tiene un dibujo, de estos, pues no, no tiene, no tiene precio, y, pues, yo quería contarles, a todos ustedes, que, Félix, me dictó clase a mí, en la universidad, hace mucho tiempo, y, y, creo que, nunca dejan sus clases, de, no pierden la magia, ¿no? Félix, muchas gracias, de verdad, por compartir esto, y, y, pues yo, ya, ya, quería, como, como, cerrar un poquito, para contarles un poco, del programa, Félix, muchas gracias, no sé, si quiera, quiera, quiera decir algo, antes, o, no sé, usted se puede quedar ahí, dibujando todo el día, eso sin duda, sin duda alguna. si, no, yo ya había, prácticamente, eh, había comentado, varias cositas, pero, sí, no, eh, por mí, ya, eh, ya concluiría, eh, lo que corresponde, a comentarios, y ese tipo de cosas, listo. Félix, eh, no sé si pueda tomar una fotito, y, y me manda la fotito del dibujo, para, para de pronto compartirla, ahorita me la manda. Perfecto, bueno, sí, 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 claro. Ahí, ahí ustedes se dan cuenta, Félix está haciéndole, ahí Félix está haciéndole, todos los detalles, y se puede quedar ahí, como les decía, eh, todo el día. Félix, muchas gracias otra vez. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a dejar de compartir. Yo, yo, yo pues quería resaltar muchas cosas, muchas cosas de este, de esta clase, que, que entre, entre otras cosas, las dijo, las dijo Félix, yo, les cuento, tengo, tengo problemas, en la red hoy, no sé por qué, se me está colgando un poquito, voy a prender mi cámara, pero no sé si alcance, de pronto se me traba, y en cuanto me toca conectar otra vez, no sé, voy a intentarlo hacer, y ahorita voy a también a compartirles, eh, una presentación un poco, para contarles algo del programa, eh, profe, eh, Ana María Córdoba, tiene la mano levantada, le podemos abrir el micrófono, profe, David, ¿no? 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 listo, bueno, super, eh, bueno, me presento, le comentaba que, que una de las participantes está levantando la mano, no sé si es correspondiente al taller, anterior, pues como para darle cierre, y que podamos continuar con el programa. No sé, no sé si quieren darle, darle paso, yo quería responder un par de preguntas que estaban ahí, creo, no hay problema, tranquilo, pero, pero, pues si Ana, voy a responder las preguntas, y ahorita Ana, Ana, te damos la palabra, no sé si, pues puedes, claro, segundo, eh, cuando alguien preguntaba, ¿en qué programas se ven las clases de dibujos de los diferentes espacios interiores? Digamos que de ahí como, no entiendo algo de la pregunta, porque el programa que habla de espacios interiores, es interiorismo sostenible en LCI, pero si lo que me preguntas es, ¿cuáles son las clases que se ven para temas de dibujo en espacios interiores? Te voy a responder, digamos, con algo que es como la experiencia que ustedes tienen dentro del programa, y es que ustedes arrancan con Félix, eh, en, en primer cuatrimestre con dibujo manualzada, después lo vuelven a ver en expresión, eh, dos, eh, ustedes ven otras, expresión uno, ven expresión dos, eh, sin embargo, hay algo que yo, yo les quiero transmitir y les quiero contar un poco, y es que, eh, el oficio del diseñador en general, digamos que la palabra diseño, viene del italiano, que es, eh, casi que una traducción de dibujo, casi que dibujo a mano es diseñar, ¿sí? Es como, como que no se puede desligar el dibujo a mano de, el tema del diseño, ¿sí? es que es casi que la palabra diseño en italiano es dibujar a mano, casi que es como la comprensión del, de la palabra, eh, y a mí eso me parece súper chévere porque el oficio del interiorista, el oficio del diseñador es todo el tiempo estar dibujando. Ahora, yo también les quiero confesar y, y, y quiero aclarar y ser muy honesto, pero para poder dibujar como Félix, uno tiene que ser Félix, de verdad, la calidad del dibujo de Félix es, y, y si ustedes tienen más de una sesión con Félix, cada vez se van a sorprender más, eh, no sé, si alguno tiene alguna relación con este tema del dibujo, pero, en una hora, hacer un dibujo como el que acaba de hacer Félix, con todos esos detalles, no solamente tienen que ver con un tema de dibujo, sino que tiene que ver con una comprensión de los espacios, de las dimensiones, de la escala humana, de los materiales, de la proporción, es decir, eh, dibujar así es, es una comprensión de muchísimas cosas, ¿sí? Entonces, eh, el, el tema del dibujo, eh, es una construcción que se hace, durante toda la carrera, con unas bases de dibujo que se dan en unas asignaturas, pero, ustedes todo el tiempo tienen que estar dibujando, todo el tiempo, interiorismo 1, interiorismo 7, que si quieres, respondo algo de pronto, del tema de, de los espacios interiores, en interiorismo 1, ustedes ven un diseño básico, interiorismo 2, que son como los talleres, es vivienda, interiorismo 3, es espacios comerciales, interiorismo 4, bares y restaurantes, interiorismo 5, espacios y oficinas, interiorismo 6, hoteles, interiorismo 7, es el proyecto de grado, y todo el conocimiento, que ustedes van adquiriendo, les va dando la proporción, como alguien me preguntaba, el libro de las dimensiones humanas, o el libro de antropometría, o el, el, el Neufer, que es, como, como la biblia, un poco más rígida, que, 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 que el de las dimensiones humanas, en espacios interiores, le da uno, todo ese conocimiento, para entender, cómo son la relación, de los objetos, en el espacio, en las proporciones, cómo se organizan, y, y cada uno, tiene una, un interés muy particular, en el, en el objeto, en el que están diseñando, es decir, vivienda, espacio oficinas, es, es muy distinta, la manera, como se entiende un espacio, dependiendo del uso, y del usuario, por eso también, Félix, hablaba mucho del cliente, la comprensión del cliente, es fundamental, entonces, todos estos ejercicios, con cada una de las asignaturas, se van, se va uno, comuntando de todo, ¿no? Entonces, nuevamente, quería como resaltar, que, ese dibujo, no se hace, con solamente la comprensión, del dibujo, sino que es, es un, es una, es un entendimiento, pues, de años, de Félix, de dibujar, miles de proyectos, pues, ustedes ya lo escucharon, él es arquitecto también, entonces, es un contenido, un poco más, más macro, no es particular, en temas de dibujo, cuando me pregunta, Paola, que, que programas 3D, estamos usando, nosotros arrancamos, a dibujar, en AutoCAD, digamos, por, por, por lo masificado, que está este programa, dentro del gremio, o el sector de la construcción, después de AutoCAD 1, que es dibujo bidimensional, vemos AutoCAD 2, que es modelado, modelado en 3D, después vemos, modelado en 3D, que es básicamente, 3D Max, para hacer, ya renders, que son estas, imágenes digitales, con todas las luces, y todo, como decía Félix, después vemos Revit, que, pues, es un programa, que ahorita, también el sector, lo está casi que exigiendo, y tenemos la posibilidad, de meter algo, de diseño paramétrico, con algo de Rino, y algo de, de Grasshopper, también, que me parece, importante entender, el tema del 3D, ya a Dilan, le voy a responder, con una presentación, corta, que tengo, como para, no me quiero extender mucho, como para comprender, qué es lo que es, el interiorismo sostenible, y cuando Dilan pregunta, que, que antes no era así, con este enfoque, no, es muy poco, son muy pocas, las, digamos, las, las profesiones, que en este momento, tienen, un fundamento, de sostenibilidad, un fundamento, de sostenibilidad, tan fuerte, realmente, yo creería, que todos, por ahora, antes de que, pues, cuando entendamos, lo que significa, el tema de la sostenibilidad, y lo que implica, el cambio climático, y que esto nos va a llevar, a, a, a lo que está pasando, en San Andrés y Providencia, muchas, muchas veces, y, y el costo va a ser altísimo, cuando entendamos eso, seguramente, dejaríamos de hablar, de sostenibilidad, pero en este momento, yo creo que uno debería, debería hablar, de derecho sostenible, diseño industrial sostenible, arquitectura sostenible, todo debería tener, la palabra sostenible, listo, ahora, María me pregunta, que si es maestría, no, esto es un programa, tecnológico, pero, y ahí, y ahí quiero dejar, algo, algo claro, y que es, me parece fundamental, dejar esto claro, y es que, por alguna razón, muy triste, después de hablar, 60 años, de sostenibilidad, creemos que, tenemos que aprender, el oficio, y después, volverlo sostenible, lo que estamos, ofreciendo nosotros, desde LCI, con el programa de interiorismo, es, ser sostenible, desde el comienzo, es decir, que la sostenibilidad, sea parte del ADN, del oficio, eso es lo que queremos hacer, no es que, ah, yo aprendía, no sé, ingeniería civil, y ahora quiero volverla sostenible, no, aquí es, ser sostenible, desde el comienzo, o sea, esto no es ni especialización, ni maestría, esto es, el programa, que hace, tecnólogos de interiorismo sostenible, listo, no sé, ahora sí, creo que no hay más preguntas, no sé cómo dar la palabra, Ana María, que creo que tenía la mano levantada, Juan, no sé si me puede ayudar, sí, sí, pero aquí estoy, qué pena, cuénteme, Juan, sí señor, aquí estoy, es que, es que no sé cómo hacer, para que Ana, Ana pueda hablar, ya, revisamos, ah, ya se le aclaró la duda, sin embargo, ella tendría que activar el micrófono, porque está abierto, si quiere hablar, pero sin embargo, por el chat, ya nos respondió, que resolvió la inquietud, bueno, perfecto, bueno, entonces, yo, yo quería contarles un poco, y para aclararles a todos, esto de lo que estoy hablando, y, 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 con el comentario, que hacía, voy a compartir pantalla, espero, espero que, que la, que la puedan ver, María, tenemos diplomados, hay un diplomado justamente, en temas de sostenibilidad, y, 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 rey, y, 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 Ya está cargando, vamos a esperar unos minutos para que ya aparezca la pantalla compartida. Juan, no sé, ahí sí están, no sé qué están. No, profe, por el momento no se alcanza a ver aún. Paola, te respondo, no sé si me... No. No, señor, o si la puede cargar en diapositivas y cargar el archivo ahí, profe. ¿Profe David? ¿Profe David? ¿Me oye? Agradezco, me puedan confirmar. Si me pueden oír a través del chat, por favor. Muchas gracias. Bueno, también les recuerdo, mientras el profe se nos conecta nuevamente, Adolfo... Hola, Juan. Ah, hola, profe. Pero no sé si vieron algo o... No, no, señor, todavía no se ve. Le comentaba si podríamos cargar el archivo en la opción que dice diapositivas. Slides y... Esta pantalla y Slides. Ahí en Slides podemos cargar el archivo para poderlo compartir. A ver, Slides, y le digo más, presentación de diapositivas. Sí, señor. Ya. Ahí se carga el archivo y lo podemos compartir. Me toca... Me toca compartir... Ah, bueno, perfecto. Ya, ya. Un segundito. Bueno, como les comentaba al inicio, también se encuentra Adolfo por parte de nuestro equipo de admisiones. También tiene una información que compartirles mientras podemos ver la presentación. ¿Listo? Pero tengo un problema. No sé si eso es un... Sí, perfecto, profe. Sí, pero hay un tema y es que no, es que tiene que ser PowerPoint porque tengo unas... Como unas animaciones entre las diapositivas, entonces no, no se entiende. No, no, no funciona. Voy a intentar por última vez compartir pantalla. Listo, profe. Mientras tanto, como les comentaba, Adolfo les va a compartir una información a quienes están compartiendo este cierre de masterclass de interiorismo sostenible. ¿Listo? Gracias, Juan. Como les indicaba anteriormente, pues, soy del área de admisiones. Estoy resolviendo sus dudas e inquietudes. Ya hay varias personas, pues, que me han escrito a mi chat. Les estoy, pues, brindando lo que es el beneficio en estos momentos del 10% de descuento por asistir a nuestro evento, ¿vale? Para el tema de valores, cómo hacemos las opciones de financiación, me escriben por medio de WhatsApp. Voy a dejar nuevamente mi link de WhatsApp para que me puedan escribir por ese medio. Entonces, para que aprovechen el beneficio. Igualmente, si están interesados en educación continuada, tema de cursos, diplomados, referentes a nuestro programa de interiorismo sostenible, también me lo pueden hacer saber para brindarles la información. Y, como les mencionaba, el beneficio del 10% de descuento en estos momentos, pues, digamos que hay un beneficio de trasfondo. Es que estamos manejando aún el precio 2020 que se maneja para el programa de interiorismo. El programa actualmente está en 7.950.000 pesos. Con el beneficio del 10% les quedaría en 7.155.000 pesos para el cuatrimestre de enero del 2021. Iniciamos el 18 de enero clases. Ya tenemos fecha. Entonces, quedo atento a que me escriban y para poderles ayudar en el proceso de inscripción, matrícula y documentación. Gracias. Muchas gracias, Adolfo. Hay que aclarar que el beneficio, pues, aplica solo a las personas que asistieron el día de hoy. Entonces, para mayor información, solo deben comunicarse a través de la línea de WhatsApp o a través de nuestras redes sociales para direccionarlos con nuestro equipo de admisiones. Listo. Profe, en el compartir pantalla sale alguna opción para que la podamos aplicar. Bueno, me tocó salirme. Ahora no escucho a nadie. Sí, profe, se oye perfecto. Bueno, denme un segundo. Voy a tratar de convertir este archivo en un PDF para tratar de no demorarnos tanto. Un segundito, denme tres minuticos. Si quiero contarles un poco la pregunta que tenían. Si me dan un segundito. Bueno, voy a guardar esto como un PDF ya. Y ahora sí, de pronto me deja. Porque no me dejó compartir definitivamente. Y ahora montamos acá. Profe, ya se ve nuevamente la presentación. Pero creo que es la que se había cargado antes. Sí, un momento. Y ya no la deben estar viendo. Yo la borré. Y ahora sí voy a poner la que es. Y voy a tratar de, lástima que no me haya dejado, que no me haya dejado compartirla como quería. Pero bueno, ya me dicen si la están viendo. Sí, profe, ya se ve. Bueno, listo. Perdón, perdón por esto. Pero pues siempre sucede. Sé que muchos ya se fueron y se aburrieron. Me disculpan. Pero bueno, les cuento solamente y rápido de qué se trata el tema de interiorismo sostenible. Básicamente es para los que nos conocen. LCI lleva 18, casi 20 años enseñando interiorismo. Tuvimos la oportunidad de hacer como una renovación hacia este nuevo enfoque de sostenibilidad. Y básicamente, y muy rápido, porque pues digamos que el fondo de esto es mucho más, tiene más información, es que los espacios que nosotros vemos y cuando nos enamoramos de un espacio que vemos en Instagram, que vemos en Pinterest o cuando vemos una revista, nosotros vemos esta foto, que es la foto que nos llena uno de los sentidos, que es la parte visual. Entonces, a nosotros nos parece muy bonita la imagen, nos parece una imagen que tiene un manejo de color, de unas texturas, un tema de iluminación muy, muy claro, muy bonito. Pero lo que nosotros queremos hacer es ampliar un poco esta foto. ¿Por qué? Porque a mí no me sirve de nada que ese espacio sea muy bonito si yo no tengo confort. Y el confort es un tema que se tiene que medir y se mide en muchos aspectos. Por ejemplo, esto puede estar al lado de una estación de tren y puede ser insoportable el sonido y ese espacio es invivible. Ese espacio también podría estar lleno de contaminantes por los materiales que se están utilizando y podría ser absolutamente negativo y tener un impacto malísimo para mi salud. Ese lugar también podría tener una empresa al lado que produce muchísimos contaminantes, smog y el aire que se respira ahí es insoportable. Entonces, hay temas de confort acústico, térmico, de humedad, de temperatura, de iluminación, de visuales. Hay una cantidad de elementos alrededor de esa foto que son imperceptibles en una foto. Pero adicionalmente a los temas de confort también es clave que estos temas deberían vincularse a temas de sostenibilidad. Entonces, la idea del programa es casi que hacer que esta foto se amplíe. ¿Se amplíe cómo? Y es entender que los materiales, por ejemplo, el concreto es uno de los materiales que más contaminan el planeta. Entender también, por ejemplo, que esto se colgó, perdón, ya, que el tema de la ventanería debería estar bien orientada, que debería tener unos filtros para que no me dañen los muebles, que debería tener unas aperturas para generar unas renovaciones de aire y tener una calidad de aire increíble en ese espacio. revisar el tema de ergonomía para el mobiliario, revisar si esos muebles son muebles reutilizados o se importan desde Holanda y en la huella de CO2 es gigantesca, con qué se están pegando y qué tipo de emisiones tienen los materiales que estoy poniendo. Los materiales se van a reutilizar después, se pueden reciclar. Ver temas como las fuentes de energía, si son fuentes de energía que están teniendo ahorros, que son fuentes renovables. Estoy utilizando LED, estoy utilizando ahorradores en temas de agua, estoy teniendo cubiertas verdes, cubiertas azules. En fin, es ampliar un poco la foto porque es que nos estamos quedando en la foto estética que al final, yo no sé si les ha pasado, pero ustedes entran a un sitio y dicen oiga, está súper bonito, pero qué frío tan hijuemadre, y se vuelve insoportable estar ahí. O qué calor, o el aire se siente muy pesado, o hay mucha humedad. Entonces, lo que estamos tratando de hacer en el programa es poniendo la barra un poco más alta. Y es, no nos quedemos con lo básico del interiorismo, que es hacerlo bonito y, en teoría, funcional, sino que ampliemos un poco el espectro y veámoslo con una perspectiva un poco más amplia, teniendo en cuenta los temas que tienen que ver con confort, pero también situándonos en el momento histórico en el que estamos, donde la sostenibilidad es una necesidad absoluta para todos. ¿Listo? Entonces, esa es la idea del programa, es ampliarse un poco, y yo quería mostrarles un poco también cómo el sector de la construcción tiene unos impactos gigantescos en el medio ambiente. Tenemos que entender que el 80% de la energía que utilizamos en el mundo viene todavía, todavía, de combustibles fósiles. Y de ese 80% de energía de fósiles que producen CO2, el planeta ya no puede absorber más, sino solamente el 50%. Ya estamos saturando de CO2 o CO2 equivalente o gas de efecto invernadero, el nombre que le quieran poner, al planeta y lo estamos calentando. Eso del huracán Iota y el que viene ahorita para la Guajira no es una, no es magia, ni es una coincidencia. No, es que de verdad estamos afectando el planeta. O sea, todos estos cambios de temperatura van a generar unos conflictos que no solamente van a ser sociales, sino van a ser de salud, económicos, políticos. Sí, o sea, yo no quiero exagerar, pero así es. Ahora, el 50% de los recursos que se utilizan en el planeta son para edificios. Las edificaciones residenciales y comerciales utilizan ese 60% de electricidad producida de los combustibles fósiles y el 25% de toda el agua. Yo no sé si ustedes sabían, pero solamente el 1% del agua que hay en el planeta es agua dulce. Y de ese 1% hay muy poca que podemos recoger, porque otra está congelada, otra está en el subsuelo. Entonces, realmente hablar de agua, de energía, es bien importante. Revisemos el tema de desechos. Solamente Bogotá, Bogotá al año produce 12 millones de metros cúbicos de residuos de construcción y demolición. ¿Qué es eso? Escombro. 12 millones de metros cúbicos. Si yo no me devuelvo a la foto donde yo digo, oiga, ¿qué va a pasar con el diseño que yo hice? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con la obra cuando ya no la utilicen? ¿La voy a mandar al botadero? Eso es bien importante también revisarlo. Entonces, a más CO2, más gas de efecto invernadero, a más gas de efecto invernadero y más calentamiento global. Cuando hay más calentamiento global vamos a necesitar más energía, a más energía si seguimos con combustibles fósiles, más CO2 y esto se vuelve un círculo de suicidio colectivo. Entonces, ¿qué estamos tratando de hacer también desde el interiorismo en el SDI? Es aportar desde nuestro oficio. Ahora, preguntaba a alguien qué oportunidades de trabajo tenemos. Yo les voy a contar. La Agenda 2030, que es la que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, está obligando, y ya el gobierno tiene compromisos, normativa, tiene políticas que obligan a que los edificios tienen que ser sostenibles para el año 2030 y todos al año 2050. Si nosotros como interioristas conocemos los procedimientos para convertir, hacer, diseñar, proponer, diagnosticar, ejecutar una obra de manera sostenible, estamos metidos en el plan de la misión que se llama crecimiento verde que viene desde la OCDE. Todo lo que tiene que ver con certificaciones LeadBIM, LeadBIM, WELL, FITWELL, todo lo que sea de certificaciones, nosotros vamos a abrir la puerta para tener ese conocimiento hacia esas certificaciones. Y todas, las constructoras, las constructoras, el sector, está necesitando este tipo de conocimiento. ¿Listo? Ahora, si el espacio que nosotros consideramos como el espacio construido, que es el espacio que habitamos, y lo pudiera yo manejar en tres escalas, yo podría hablar desde el urbanismo, que son las ciudades, es el espacio construido por excelencia, es el espacio construido de la humanidad, de la humano, y esa ciudad está construida de edificios, pero esos edificios están llenos de espacios interiores, ¿sí? Esa es como la escala en la que nosotros trabajamos, y los espacios interiores con todo lo que mostró Félix, ¿sí? La luz, el material, la altura, el mesón, el mueble, el espaldar, el estilo, en fin, todo lo que tiene que ver que Félix, dibujándolo, lo hizo ver de una manera maravillosa. Pero, si hay ecurbanismo para esa escala, si hay arquitectura bioclimática para el interiorismo, perdón, para los edificios, ¿cómo no va a haber interiorismo sostenible? Es que, es que es como la conclusión y la consecuencia lógica de esta tendencia de salvamiento para el suicidio colectivo del que les estaba hablando. ¿Listo? Entonces, cuando Dylan preguntaba cuál es la diferencia con el programa anterior, claro, hay una gran diferencia y hay una gran diferencia con muchos programas de interiorismo que no tienen este enfoque, que el enfoque simplemente es un enfoque estético y funcional, pero no tiene esa carga de confort y sostenibilidad que le queremos dar acá. Ana, perdón, pero, como les decía, tengo, no sé qué pasa hoy con mi red, tengo 100, 100 megas, pero no sé qué pasó hoy. Con esto quiero cerrar, no sé si tengan alguna pregunta, no sé si aclaro algunas dudas para las personas que estén interesadas, de pronto un poco más, yo también quería dejarles dejarles mi correo por si ustedes quieren comunicarse directamente conmigo y tienen alguna inquietud particular o saber algo más de algo, pues, con mucho gusto yo puedo compartirles información. yo con esto quería cerrar agradecerles a las personas que estuvieron conectadas y que dimos ese talento de Félix para dibujar que como yo les decía nunca me deja de sorprender. Entonces ya con esto te termino Juan. Gracias a todos. Ah, profe, mira, una última pregunta, Ana María Cárdenas Cordoba nos pregunta dónde empezaste tus estudios. Ah, bueno, yo soy, no les conté, perdón, yo soy arquitecto de la Universidad de los Andes, después hice una especialización en gerencia de diseño, después hice una maestría en diseño sostenible y básicamente les cuento esto un poco también, es como como una necesidad que tengo yo un poco personal porque a mí el tema de la sostenibilidad del medio ambiente me motiva mucho, pues yo soy ambientalista, vegetariano, animalista, escaló hace 20 años, entonces mi relación con la montaña y la naturaleza es una relación súper profunda y cuando yo hacía mi oficio yo sentía que me faltaba algo, ¿sí? Entonces era como una búsqueda hacia donde yo quería ver por dónde era mi camino y lo encontré como tratando de vincular mi obra al espacio que lo rodea, a la naturaleza, pero me estrelle un poco justamente con la maestría porque la maestría que se llama diseño sostenible está muy enfocada al tema de ahorro energético en muchos aspectos, ¿no? es como la utilización, la vinculación sí al terreno pero para aprovecharlo y ahorita último, creo que lo último que hice y creo que es de lo más valioso que he hecho pero creo que por haber recorrido todo ese camino le di la validez y comprendí la importancia que tenía acabo de terminar un diplomado en bioconstrucción donde estaba aprendiendo donde estaba aprendiendo técnicas digamos ancestrales de construcción bareques, barros, adobes, cubiertas en paja, cubiertas en palma, hicimos una casa de pensamiento maravillosa, eso también vinculó al tema cultural y creo que uno no se puede desligar del tema cultural para entender lo que se tiene que hacer en un territorio pero creo que por ahí voy, ese es como mi recorrido y digamos que parte de todo ese conocimiento es lo que está también como de fondo en este programa tratando de vincular también muchos docentes que tienen una gran experiencia en muchísimas profesiones, en muchísimas en muchísimas sectores digamos hay profesores especializados en oficinas otros que han hecho hoteles no sé qué en fin entonces digamos que detrás de eso está todo este conocimiento tratando de alimentarlo de una manera diferente ¿no? María Paula no, no hay que saber nada de arquitectura digamos que que aunque aunque uno puede entender que el espacio interior es un hijo digamos de la arquitectura el espacio interior se puede entender como un ente independiente ¿sí? es decir aunque para el tema de sostenibilidad y de una vez se los digo si yo quiero realmente hacer un proyecto sostenible casi que debería estar ligado todo todo desde el comienzo y es vincularme con el promotor vincularme con el cliente vincularme con el arquitecto porque yo les digo también por experiencia se pierden muchas cosas del diseño cuando la escala del interiorismo no está vinculada a la escala del arquitecto ¿listo? no no cuando cuando tú entras a interiorismo tú puedes no tener ni idea de nada ¿sí? Ana o sea no la idea es que aquí ustedes salen y me encantaría mostrarles proyectos degresados que ustedes dicen no 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 me lo creo y en dos años y cuatro meses que es lo que dura el programa de verdad tenemos unos resultados que a mí personalmente todavía me sorprenden y de verdad me gustaría compartirles algo el problema es que aquí creo que no hay unas entregas no es que se demora mucho en cargar y todo pero pero de verdad tenemos 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 toda la experiencia tenemos todas las ganas tenemos todo el conocimiento tenemos todo el el andamiaje para poder hacer de las personas que entran del programa un interiorista sostenible absolutamente competitivo y esa es otra cosa no es por nada pero cuando los chicos salen y entran a una oficina van corriendo butacas porque el el nivel de trabajo que tenemos nosotros por ser tecnólogos y eso es otra cosa importante nosotros acá nos enfocamos en el hacer esas clases que muchas personas le dicen esas son clases de relleno aquí no hay clases de relleno si acá entonces eso se ve reflejado también en el momento en el que en el que entran a trabajar en una oficina no sé si alguien tiene otra pregunta porque ya ya son las 5 y se nos acabó el tiempo ya otra vez les agradezco a todos los que nos acompañaron hasta este momento y pues invitarlos a hablar también con Adolfo si están interesados y si quieren hablar conmigo yo con mucho gusto me escriben un correo y si tienen alguna otra duda si después quieren hablar conmigo perfectamente podemos ponernos una cita y si tienen alguna otra duda muy particular del programa pueden resolverla conmigo entonces no hay ningún problema y ya pues eso es muchas gracias profe bienvenidos todos a LCI Bogotá y LCI Barranquilla recuerden que a través de Adolfo también pueden coordinar una visita a nuestra sede para que la conozcan aquí en la ciudad de Bogotá muchas gracias de antemano pueden estar pendientes de nuestras redes sociales donde estaremos publicando más eventos del programa y de todos nuestros programas que están abiertos en inscripciones y matrículas para que iniciemos en enero 2021 de antemano nuevamente muchas gracias les recuerdo que la grabación de esta clase va a estar publicada en nuestro canal oficial de YouTube LCI Bogotá la próxima semana muchas gracias a todos y que tengan buena tarde gracias a todos que la próxima semana